Llévatela para el solar, negrona Traigo la rumba buena del solar Te la traigo para que puedas gozar Te la traigo mi negrita pa' que goce Porque la rumba que yo te traigo Yo te la traigo ahora del solar Traigo la rumba buena del solar Te la traigo para que puedas gozar Te la traigo mi negrita pa' que goce Porque la rumba que yo te traigo Yo te la traigo ahora del solar Yo traigo la rumba para el solar Están sonando los tambores En casa de doña Inés Yo traigo la rumba para el solar Ya los biches están gozando Con la rumba y el benbetube Yo traigo la rumba para el solar Para el solar yo traigo un ritmo Que es sabroso pa' bailar Yo traigo la rumba para el solar Óyelo, óyelo, óyelo sonar De mi tierra tropical Yo traigo la rumba para el solar Dulce mamá, dulce La rumba para el solar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!